Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz Canto porque la guitarra tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra y alas de palomita Es como el agua bendita, santigua, glorias y penas Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta Guitarra trabajadora, con olor a primavera Que no es guitarra de ricos Ni cosa que se parezca Mi canto es de los andamios Para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido Cuando palpitan las venas Del que morirá cantando Las verdades verdaderas No las lisonjas fugaces Ni las famas extranjeras Sino el canto de una alondra Hasta el fondo de la tierra Ahí donde llega todo Y donde todo comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Eva 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 Gracias por ver el video